Y vamos a comunicarnos con el periodista del diario del Bolsón, hablamos de Fabián Balanz. Aquí le agradecemos el contacto con Reperfilar. Buenas noches, Fabián. ¿Cuál es la situación allí en el Bolsón? Buenas noches, Florencia, para vos y para toda la audiencia. Hoy se notarán nuestros rostros un poquito más distendidos. De hecho, acabamos de dialogar con distintos brigadistas que van bajando de los sectores más complicados, como eran el 2 y el 4. En primeras horas de la tarde teníamos la información de un brigadista que debió ser evacuado con un sangrado profuso. Pudimos hablar con el médico, el doctor Ledesma, Miguel Ledesma, que está a cargo de la asistencia sanitaria, como vos bien decías, de los 200 brigadistas que están en la línea del fuego. Pero también 60 personas que están detrás, que los esperan, los asisten con agregamentos húmedos, secos. De hecho, cuando llegan a la Escuela Aguar, donde se están alojando allí, los que tienen calambres reciben la asistencia kinesiológica. Están contenidos y están de la mejor manera posible en estas circunstancias. Ahora, Flor, la excelente noticia que nos daban los propios brigadistas bajados recientemente de los helicópteros que los traen de la cabeza del fuego. Por ejemplo, ellos estiman que hoy se le pudo vencer el brazo al fuego. Se ganó hoy una pulseada. No solo se evitó que la arrinconada Nahuelpán, la comunidad mapuche Nahuelpán, sea tomada por las llamas. Son 70 viviendas y una escuela en ese sector. Sino que en otros sectores muy complejos, como el sector 4, se logró torcerle el brazo al fuego. A pesar de las altas temperaturas y a pesar de que mañana Florencia van a rondar los 33 grados, son optimistas de que mañana se le puede estar dando un golpe, no te diría de gracia, pero prácticamente de knockout a este fuego que consumió cerca de 12.000 hectáreas al día de hoy. 12.000 hectáreas son los cálculos que están haciendo allí. Sí, bueno, esas son algunas de las estimaciones, yo hablaba de 8.000, que daba el Ministerio de Ambiente, pero todavía sin querer pronosticar algunos números. Fabián, comentanos, hasta el momento no hay víctimas en lo material y también lo que tiene que ver con lo ecológico. Solamente dos casas que se incendiaron cuando comenzó este siniestro por un descuido de gente que no estaba comiendo un asado, que estaba tomando ilegalmente un lote, se le escapó el fuego y arrasó dos viviendas y 12.000 hectáreas. El daño ecológico todavía no se puede cuantificar. Hoy a la mañana entrevistábamos para Noticias del Bolsón a la gobernadora Arabela Carrera que confirmaba que comienzan de a poco a hacerse algunos números por arriba. Pero hasta que todo esté circunscripto y controlado, no te digo sofocado, circunscripto y controlado, no se va a tener un detalle del daño ecológico, que es el daño ecológico más grande en la historia del Bolsón. Bolsón hace una semana cumplió 95 años. En sus 95 años de vida nunca sufrimos una situación así. Fabián, y con respecto a la ayuda de Nación, ¿ustedes pudieron notar la ayuda? ¿Llegó efectivamente? Porque el intendente del Bolsón nos había dicho que todavía no habían podido tener todo el diálogo que ellos quisieran con el Ministerio de Ambiente. Bueno, finalmente, luego de este entredicho, este, si se quiere, chisporroteo que hubo con el Ministro Cabandié, que llegaron más helicópteros, llegaron más aviones, pero el recurso que hace falta no es abarrotar el aeródromo local, que es muy chiquito, con medios que no pueden decolar, que no pueden despegar. Lo que falta es el recurso humano. Bueno, estos 200 brigadistas están trabajando, bueno, en realidad empezaron con 120, y están trabajando desde el primer día, hoy llevamos 15 días, y el relevo que se tiene que hacer por el agotamiento, por las lesiones lógicas, los callos, que es muy común, las espinas, las brasas que te traspasan el calzado, necesita un recambio lógico de brigadistas, de voluntarios, pero que tengan el profesionalismo para evitar accidentes en el monte, en el bosque, ¿no? Claro. Fabián Balaz, de Noticias del Bolsón, te agradecemos mucho el contacto con Reperfilar, que tengas buenas noches. A ustedes, gracias por el contacto.